Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Imagine Dragons con J Balvin. Vamos a ver qué tal está. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo hacer esto con mis ojos cerrados? Fue lo que se dijo ahí al principio. Los ojos los tienen... ¿Qué se puede decir? Una especie de rojos ahí también, ¿eh? Opa, opa. Es que el sonido es muy Imagine Dragons. Obviamente es una canción de ellos. Ahora, J Balvin en este estilo, en este sonido, en esta onda. Interesante escucharlo, ¿eh? Oye, 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 es que Imagine Dragons es una onda, men. Que de hecho, creo que es la primera reacción en el canal de ellos. Porque está con J Balvin ahora, pero a mí me encanta su música. ¡Potente! Como debía de ser. Es que sí, para mí es un clásico. Es una canción del estilo de Imagine Dragons 100%. Ahora, J Balvin, ¿qué va a hacer ahí? todo el power, ahí todo el power y se escucharon las voces, incluso ahí se vio de fondito de J Balvin J Balvin tiene que cantar en español puede que tire inglés, pero en español también se cambia ahí de la voz, del efectito de toda esta onda está bueno, el videito también está interesante acabamos ahora sí con Mr. J Balvin pero va como en un sonido potente, en un sonido pesado en un sonido para decir cosas interesantes así son acabamos de decir cosas que necesitamos decir en especial J Balvin que se han hablado cositas de estos últimos días, semanas y todo, pero ojo y se montó en este tipo de sonido un poco cambiado, no es igual al que estaba al principio pero es el mismo estilo, la misma onda del sonido soy libre sin la llave del rock soy guitarra de rock puede parar el beat pero nunca mi voz sí y haciendo trampa el enemigo ganó el meteo paso y nunca me pagó ¡ay! este es un J Balvin un poquito en otro mood no es el mood cantadita reggaetoncito de siempre en el que domina este es un poco diferente es que suena como épico o sea por el efecto que tiene que le ponen a las voces ese eco que suena ahí de fondo y todo top esta parte donde todo se empieza ahí a ir a ir a fuego a ir a todo por todos lados el sonido todo destrozado me encanta wow 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 hey es que el lego suena suena muy bien de J Balvin esa pautita que tiene ahí este le pega muy bien con ese eco con ese sonido uy uy bajamos aquí en esta parte ya más tranquilas de las canciones y todo este con la guitarra full me encanta videito sencillo también o sea no tiene tantos efectos pero está bueno ah es como la calma antes de la tormenta en este tipo de canciones de Majin Dragons donde bajan un poquito para después otra vez romper con el coro con todo este tipo de cositas ahí que se destruya todo y me encanta porque les gusta jugar mucho con las luces porque hay mucho flash mucho el contrasto o sea la luz que tienen este de fondo roja este de repente le ponen como ese filtrito blanco negro god puedo hacer esto con mis ojos cerrados tal cual y tiene bueno no sé si son pupilentes o ese efecto del video pero buenos ojos opa opa ey me gusta porque es un J Balvin diferente es una canción muy de Majin Dragons pero para J Balvin para mí es una cosita diferente y son de las cositas que J Balvin lleva haciendo desde hace mucho tiempo colaboraciones que solo J Balvin literalmente o sea con Majin Dragons men o sea hasta esa altura J Balvin no es como que no pudiera y este muy buena eh me gustó hasta ahí creo si ya está bueno me gustó bastante es como que una canción potente un video potente obviamente con el estilo de Majin Dragons con la onda que le metió J Balvin también aporte ahí a la canción y todo me gusta me gusta para mí cumplió bastante bien para mí cumplió bastante bien y nada más que decir de la canción es muy buena a ponerla en repetición y escucharla varias veces tal cual pero bueno nada eso es todo por el video por la reacción no se olviden de dejar su like suscribirse al canal dejar sus comentarios que les pareció a ustedes síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video adiós